Les informo para que no haya dudas, falta de información o distorsiones, les informo que ya recibí mi primera quincena como presidente. Esto es lo que me dieron con la tarjeta. Por la quincena, 76 mil 159 pesos con 59 centavos, o sea que me rayé. Pero esto está definido con la antigua ley. Por eso voy a devolver 22 mil 313 pesos con 29 centavos. Aquí les traje algo gráfico, mejor dicho, ya lo devolví a la tesorería. Porque esto es lo que me corresponde, 53 mil 846 pesos con 30 centavos. Sueldo del presidente en diciembre, primera quincena que me entregaron, 76 mil 159 pesos con 59 centavos. Esto es el ingreso neto. De acuerdo a la ley, cumpliendo con la Constitución, con el artículo 127 de la Constitución y del ajuste que se hizo por el plan de la Constitución y del ajuste que se hizo por el plan de austeridad, yo voy a recibir 53 mil 846 pesos con 30 centavos. Por eso estoy regresando 22 mil 313 pesos con 29 centavos. Esta es la prueba de que lo regresé a la tesorería. Y le estoy pidiendo a todos los servidores públicos que hagan lo mismo, me refiero a los servidores públicos del Poder Ejecutivo. Lo aclaro porque si no se malinterpreta y es mejor. Cuentas claras y chocolate espeso. Todavía no, esta es la quincena. Voy a hacer, voy a hacer lo mismo, vamos a hacer el ajuste en general y se va a cumplir con el plan de austeridad. Esto nos permite ahorrar para tener recursos suficientes y financiar el desarrollo, apoyar las actividades productivas, crear empleos, apoyar la educación, la salud, el bienestar. Yo quiero recordar que cumplimos con el compromiso de no aumentar la deuda, de no financiarnos con deuda, cumplimos el compromiso de no aumentar impuestos en términos reales, de no crear nuevos impuestos, cumplimos el compromiso de que no van a aumentar los precios de los combustibles, no va a haber gasolinazos, cómo estamos financiado el presupuesto con ahorros, porque había mucho gasto superfluo, mucho derroche, le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno, era un gobierno mantenido y bueno no para nada, para decirlo así, con claridad, de manera coloquial, un gobierno ensimismado. Y es importante tratar el tema. Como desde hace muchos años el gobierno se convirtió únicamente en facilitador para el saqueo, le pagaban muy bien a los altos funcionarios públicos, los trataban con privilegio, por ejemplo, era una democracia, era una burocracia dorada para que no cumplieran con su responsabilidad de servir a la gente. Era un pago, como se decía coloquialmente en la época de Porfirio Díaz, maiceaban y todo esto se envolvía en el supuesto, la falacia de que si se le pagaba bien a los altos funcionarios servidores públicos no iba a haber corrupción, el sofisma de que si ganan bien los servidores públicos y están colmados de atenciones, de privilegios, van a ser eficientes servidores públicos, honestos. Entonces, todo eso es lo que se termina en lo que corresponde al Ejecutivo. Y quiero también, ya lo dije en una ocasión y lo repito, mencionar que los del Poder Legislativo están haciendo lo mismo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y yo espero que los organismos autónomos actúen de la misma manera. No puede ser que tengamos un organismo para organizar elecciones, que es el más caro del mundo, que es tan complicado organizar una elección limpia y libre. Vamos ventilando todos estos asuntos, porque el dinero no es del gobierno, el dinero no es de los funcionarios, el presupuesto es dinero del pueblo, de los ciudadanos, nosotros somos simplemente administradores de los dineros de los ciudadanos. Ese es el cambio, entre otras cosas. Porque ayer estaba yo leyendo en la prensa fifí que decían la cuarta simulación, en vez de decir la cuarta transformación, creen que somos iguales, cree Elión que todos son de su condición. Esto va en serio, es una transformación, un cambio de régimen. Y bueno, todos los días están pasando cosas importantes. Ayer estuvimos con los integrantes de las coordinaciones de seguridad, fue muy bueno ese evento. También ayer se inició una etapa nueva en la política salarial. Cumplimos un compromiso de mejorar el salario mínimo, cumplimos el compromiso de aumentar al doble el salario mínimo en las ciudades fronterizas. En fin, ahí vamos, poco a poco. También, porque no quiero que se quede esa imagen de lo de la prensa fifí, ya no lo voy a volver a repetir y ofrezco disculpas, pero de vez en cuando, ¿no?, denme esa licencia. Entonces, ofrezco disculpas por anticipado. Janet López Ponce de Milenio. Dos temas, presidente. El primero, las universidades siguen inconformes por este tema en cuanto a la reducción del presupuesto a las universidades, más que al tema educativo que usted hablaba ayer de becas. Incluso están convocando ya a una manifestación el próximo jueves, que sería la primera manifestación ya de organismos en su contra. Preguntarle qué opina de esto, si va a hablar con los rectores de estas universidades. Y en un segundo tema, en Milenio publicamos que la Cruzada Nacional contra el Hambre resultó un fracaso en la mayoría de los municipios en los que se aplicó, incrementó la muerte en niños por desnutrición y además hay 13 denuncias, porque hay alrededor de mil millones de pesos desaparecidos de este programa. ¿Qué va a pasar con este programa?, ¿cómo se va a sustituir en el nuevo gobierno?, ¿y cómo van a dar seguimiento a estas denuncias? Gracias. Bueno, el tema de la educación, puedo decirles que es de los ramos que más presupuesto público va a manejar. El tema de educación implica una inversión, que no gasto, de alrededor de 500 mil millones de pesos y creció el presupuesto educativo, hay esta inconformidad porque hubo una reasignación del presupuesto y se aplicó el plan de austeridad en todo el gobierno, hay disminución en el pago en el pago de sueldos de los altos servidores públicos y en otros gastos de operación. Bueno, de todas maneras, se va a hablar con los rectores para explicarles, para informarles, para escucharlos, es una obligación que tenemos. Y también que se tome en cuenta que la facultad de aprobar el presupuesto es de la Cámara de Diputados, es facultad exclusiva, nosotros presentamos una propuesta y al final va a ser la Cámara de Diputados la que va a aprobar en definitiva el presupuesto. Sobre las manifestaciones están en todo su derecho, nosotros siempre vamos a garantizar el derecho a la manifestación, a la protesta, el derecho a disentir con toda libertad. Nosotros siempre ejercimos ese derecho, además, la libertad no se implora, se conquista. Entonces, si hay inconformidades y protestas, pues es normal. Lo que hay que buscar es el diálogo y que todo se resuelva, pues como decía Juárez, con la razón y el derecho. Acerca de lo de la evaluación de la política para combatir el hambre, pues no tengo todos los elementos, por eso no puedo opinar más. Qué bien que los medios están haciendo estos reportajes, estas evaluaciones de programas, que la vida pública sea cada vez más pública, dar a conocer todo con absoluta libertad. Entonces, nosotros vamos a destinar la mayor parte del presupuesto a los pobres. Si se trata de adultos mayores que van a recibir el doble de pensión, en el caso de comunidades indígenas es a partir de los 65 años. Por ejemplo, el resto de la población a partir de los 68, se continúa con los de 65 que ya estaban, pero hacia adelante es en comunidades indígenas en donde va a ser a partir de los 65 años. Discapacitados. Discapacitados. El censo empieza con niñas y niños indígenas, personas con discapacidad, empieza ahí. Sembrando vida empieza con las comunidades. ¿Y por qué hablo de la población indígena? Porque desgraciadamente son los más pobres, o sea, coincide, duele, pero esa es la realidad. Entonces, la canasta de alimentos básicos que se va a distribuir a precios bajos, que son 40 alimentos, ¿dónde se va a distribuir? En almacenes y en tiendas que están ubicadas en las zonas marginadas, en las regiones más pobres del país. Entonces, todo el programa de gobierno, o sea, no es una acción, todo el programa de gobierno gobierno va destinado a atender a los más pobres de México, esa es la prioridad. Entonces, yo espero que tengamos, desde luego, buenos resultados en todo este plan, que van a mejorar las condiciones de vida en las zonas más pobres de México. Gracias, buenos días. Atlante Muñoz, Canar 11. Presidente, hablando de salarios, ¿usted está satisfecho con la asignación al salario mínimo que se dio a conocer el día de ayer? Y en este sentido, ¿en cuánto tiempo las familias mexicanas notarán una mejora sustancial en sus bolsillos para poder manejar su economía? Por otro lado, con la estrategia de seguridad que está planteando, ¿también en cuánto tiempo vamos a tener resultados tangibles para tener los mexicanos o los ciudadanos una tranquilidad de andar en las calles? El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana aseguraba que en un año bajaría en 30 por ciento la incidencia delictiva. Confía en estas cifras, presidente. Gracias. Sí, en el primer caso les digo que fue un día importante ayer porque ya llevaba mucho tiempo, años, que no aumentaba el salario mínimo en la proporción que se anunció el día de ayer, 16 por ciento. No he hecho el análisis, hoy lo voy a revisar, de cuánto significa y en qué año hubo un incremento de ese monto. Quiero revisar, yo pienso que llevaba ya bastante tiempo. Es difícil que en el periodo neoliberal se haya dado un incremento de ese monto, porque la política salarial en el periodo neoliberal significó en algunos años inclusive aumentar el salario mínimo por abajo de la inflación, por eso la pérdida del poder adquisitivo del salario, que se calcula del 75 por ciento, el Banco de México calcula en 60 por ciento la pérdida del poder adquisitivo del salario en el periodo neoliberal. Lo de ayer es el inicio de un proceso de recuperación del poder adquisitivo del salario, no podríamos lograrlo de un día para otro a la primera, pero sí ya inició el proceso de recuperación inversión del poder adquisitivo del salario. Siempre va a aumentarse el salario por encima de la inflación, nunca jamás se va a aumentar el salario abajo de la inflación, aún en las circunstancias más difíciles, más críticas. Entonces, va a llevar un tiempo, pero sí vamos a ir avanzando. Esta política yo la apliqué cuando fui jefe de gobierno en la ciudad, me propuse cada año aumentar dos puntos en términos reales el salario, o sea, inflación más dos puntos, y en los cinco años se recuperó algo el salario. Ahora estamos empezando con un porcentaje mayor y el caso de la frontera es algo especial. Me tocó ver en Reynosa a una trabajadora de una maquiladora, madre de familia, madre soltera, de familia, recibiendo un salario semanal de 900 pesos. Y quiero comentar algo, que 900 pesos por 48 horas de trabajo, seis días de trabajo pagados de lunes a sábado. Pero en esa maquiladora eran cuatro días de trabajo de 12 horas diarias, de siete a siete. Me impactó por los hijos. ¿Con quién dejan los hijos? En algunos casos hasta encerrados o con vecinos, con familiares. Por eso mantuvimos el programa de estancias infantiles, que va a seguir teniendo presupuesto para madres trabajadoras. Pero esta es la realidad, esa es la realidad. Entonces, al aumentar el salario mínimo ya esa mamá soltera ya no va a ganar esa cantidad, va a ganar ¿qué será?, como un 70 por ciento más de los tres mil 600, un 50 por ciento más. Entonces, estamos hablando de maquiladoras. Entonces, yo siento que esto va a ayudar en recompensa a inversionistas, va a bajar el impuesto sobre la renta y en apoyo a todos los consumidores, que espero que se traslade el beneficio de los consumidores en la frontera baja el IVA del 16 al 8 por ciento. Entonces, vamos a evaluar esta política de la franja fronteriza si nos da resultados, porque pensamos que va a haber más inversión y vamos a tener más crecimiento económico y esto va a permitir al empresario pagar mejores sueldos y también vamos a tener una mejor recaudación que compense la disminución en el pago de contribuciones. Eso es lo que se está planteando ahí. Y en cuanto a seguridad, pues yo espero tener resultados pronto. Esto ayer lo decía, tenemos ventajas, una ventaja es que ya estamos trabajando de manera coordinada, no se hacía así, el Ejército hacía su trabajo, la Marina hacía su trabajo por su cuenta, la Policía Federal lo mismo, las policías ministeriales y ahora hay coordinación, Esa es una ventaja, eso nos tiene que dar resultados. Otra ventaja que tenemos es que estoy atendiendo el problema de inseguridad todos los días, antes no era así, no era de reuniones, de gabinete de seguridad de seis a siete de la mañana con los secretarios. Esto nos va a permitir darle seguimiento al problema y atender lo que se requiera, tomar decisiones, eso es otra ventaja. Tercer ventaja es que ya se está por integrar la Guardia Nacional y va a contarse con más elementos, que eso es importante también y otras ventajas, por ejemplo, no permitir la corrupción, no permitir que haya guerra, no declarar la guerra, no dar instrucciones para que haya masacres. Entonces, todo eso nos va a ayudar y sobre todo, sobre todo lo principal es todo el programa de desarrollo, o sea, la atención a los jóvenes, el empleo. Bueno, yo tengo un sueño que quiero que se convierta en realidad. Quiero que los mexicanos tengan trabajo, que no tengan que salir de sus pueblos, que tengan ingresos justos y que empiece a escasear la fuerza de trabajo y que ya nadie quiera irse a trabajar a Estados Unidos y que entonces los convenios con Estados Unidos sean para que vayan los mexicanos a trabajar, que en vez de cerrar la puerta se abran la puerta, abran la puerta, porque los mexicanos van a tener trabajo y hacia allá vamos, porque va a haber muchos empleos, va a haber inversión, va a haber bienestar. Y esto es lo que va a ayudar a serenar al país. Siempre he pensado que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, si hay trabajo va a haber paz y va a haber tranquilidad. Gracias, presidente. Eduardo García, de la agencia InfoCeli, del portal Sentido Común. En materia aeroportuaria, muchos de nuestros lectores, por ser un medio especializado, nos preguntan sobre la reestructura de los bonos. Les explicamos que el mandato de ustedes es que se pague, se cumplen los compromisos y que para eso se están negociando, que es su proceso de plática y negocio. Sin embargo, nos preguntan ¿y qué vamos a recibir los mexicanos a cambio de ese pago? Y pues les tenemos que decir que no mucho. En ese sentido, ¿qué le diría usted a esos mexicanos que creen que al cancelar la obra del aeropuerto en el lago de Texcoco se está desperdiciando ese recurso que va a quedar ahí enterrado en los terrenos del lago de Texcoco, sobre todo ante la alternativa que tenía usted de entregarle esa obra a los capitales privados? Gracias. Bueno, yo podría decir dos cosas. Primero, estamos cumpliendo el compromiso de responder a los accionistas y a los que recibieron contratos para construir el aeropuerto en el lago de Texcoco. Estamos cumpliendo con ese compromiso, no estamos despojando a nadie. Segundo, yo le puedo decir a los mexicanos que se va a resolver el problema de la saturación del aeropuerto de mejor forma, que vamos a ser más eficaces, porque vamos a tener en tres años a más tardar la solución, vamos a contar en tres años con cinco pistas, con dos aeropuertos y nos vamos a ahorrar 100 mil millones de pesos y todo lo que se va a hacer va a tener como distintivo la calidad, no va a haber riesgos de hundimientos, se va a hacer una obra de calidad, eso es lo que puedo decir. No quiero profundizar más sobre este tema porque hay una negociación, si se puede decir, y quiero ser prudente, me lo han pedido los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, nada más tengo permitido externar de que se va a respetar las inversiones en bonos y se va a responder a los que tienen contratos, que no se va a afectar, y que la nación, el pueblo de México va a beneficiarse en general. Buenos días, Ernesto Ledezma, de Rompeviento TV. Hablando a propósito de pueblos indígenas y seguridad, el pasado 11 de octubre Rompeviento TV publicó un reportaje que se llama Aldama, entre el terror y el desplazamiento forzado, y era a propósito de diversas comunidades del municipio de Aldama, en los altos de Chiapas, que estaban refugiados y que fuimos a entrevistarlos allí en la montaña. Los disparos cesaron unos días después y las comunidades pudieron regresar a sus comunidades. Los pobladores, perdón, pudieron regresar a su comunidad. El 12 de noviembre nuevamente iniciaron los disparos y otra vez había desplazamiento. Volvimos a publicar un reportaje que se llamaba Aldama, donde está el gobernador Manuel Velasco Coello, porque no se aparecía por ningún lado a petición de las propias comunidades desplazadas. El día, hace dos días, otra vez los disparos se incrementaron, fue asesinado el señor Martín Ruiz Santis del poblado de Cocó y era uno de los que habíamos entrevistado en la montaña. En el reportaje, visualmente, en los videos se muestra cómo llega la policía estatal del estado de Chiapas y en lugar de cesar los disparos se incrementan contra los pobladores del municipio de Aldama. Ahora hay una situación alarmante en ese municipio, en donde otra vez fue asesinado esta autoridad del poblado de Cocó, fue asesinado y los disparos provenían de 50 metros de distancia de un campamento de la policía estatal. Las comunidades están otra vez en la asamblea llegando a la decisión de tener que volver a desplazarse. ¿Cuál es ahí el papel que va a jugar el gobierno federal frente a una autoridad estatal que ni con Manuel Velasco Coello ni con Rutilio Escandón le están dando una solución? Y quienes tuvimos la oportunidad y quienes tuvimos la desgracia también de poder cubrir momentos como el de Acteal en el 97, nos recuerdan mucho esos escenarios. ¿Cuál es el papel del gobierno federal para intervenir en casos de esta naturaleza? Dos, es sobre el método de las consultas de su gobierno, por ejemplo, lo del Tren Maya y particularmente el corredor transísmico, donde es otra vez, como en otro momento era una parte del Plan Puebla-Panamá, que era bajar la frontera y ponerla ahí en medio, crear fábricas o empresas. Y los propios pobladores dicen es que ni siquiera tenemos un espacio donde podamos explicar por qué no estamos de acuerdo. Dicen no somos adversarios del presidente ni nada, simplemente queremos tener un espacio público donde los medios nos puedan retomar y podamos tener la posibilidad de explicar por qué no estamos de acuerdo con proyectos de esa naturaleza, poniendo ejemplos, como que si van a poner fábricas, ¿quién dice que nosotros queremos trabajar en maquiladoras o en fábricas? Entonces, precisamos de una consulta en donde realmente se nos consulte a las poblaciones afectadas. Son los dos puntos. Sí, mira, acerca del primer punto yo te pido que terminando la reunión, este encuentro, esta conferencia, nos des toda la información y le voy a pedir a Alejandro Encinas que te atienda personalmente para este asunto, porque sí tenemos nosotros la obligación de intervenir y pedirle al gobierno de Chiapas que haya una respuesta. Cerca de las consultas, se están haciendo las consultas. Yo hablo permanentemente con la gente, voy ahora el fin de semana a Oaxaca, voy a estar tres días en Oaxaca y voy a estar precisamente en el Istmo y voy a eso, a hablar con la gente. Y los que están trabajando en estos proyectos tienen la indicación, la orientación de escuchar a la gente y no se va a hacer absolutamente nada en contra de la voluntad de los pueblos, o sea, de eso puedes estar seguro. Vamos a ser nosotros muy respetuosos del sentir de las comunidades y no es sólo el poner las fábricas en el Istmo, es apoyar a los productores de café, apoyar a los productores de cítricos, apoyar a los productores de maíz, es sembrar árboles frutales, maderables, son muchas acciones que tienen que ver con la vocación productiva de las regiones y de acuerdo a la idiosincrasia y de acuerdo a la idiosincrasia de los pueblos, o sea, no hay problema. En este caso, también lo diría de manera respetuosa, no somos iguales. O sea, yo vengo de trabajar en comunidad hace 40 años, un poco más, trabajé de 1977 a 1982, seis años en comunidades indígenas, sé de lo que se trata, no es una cosa ajena, no soy fifí, vengo de abajo, ahora me tengo que vestir así por la investidura, pero sé lo que es trabajar con los pueblos y respetar la democracia comunitaria. Buen día, Edmundo Morelos de SDP Noticias. Preguntarle, nada más para puntualizar, ¿cuánto es lo que con esta quincena estaría aportando usted de impuestos, lo que le están reteniendo? Y segundo, ayer saliendo de aquí del tema de salario mínimo, del incremento, uno de los empresarios, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pues dijo que los trabajadores están inconformes en que a toda la población se le dé seguridad social y que en todo caso tendrían que hacer alguna aportación. ¿Cómo lo ve usted? Sí, mire, este sueldo es el neto, el sueldo general es mucho más y esto es ya sin compensaciones, ya no va a haber bonos, atención médica privada, cajas de ahorro especial para altos funcionarios públicos, todo eso se elimina, nada más es esto. Y el compromiso es que se va a tener una nómina de todo el gobierno y se va a transparentar, va a estar en una página. Ustedes van a poder saber cuánto estamos recibiendo cada uno de los servidores públicos, este es el compromiso. Acerca de la seguridad social, hace falta información, decidimos mejorar el sistema de salud porque es un desastre, es algo lamentable la situación en que se atiende a la gente que necesita de asistencia médica. O sea, donde hay centros de salud, donde hay hospitales están saturados, no tienen equipos, no hay medicamentos, a veces faltan médicos, no hay especialistas, hay alrededor de 70 hospitales abandonados, es una situación grave. Entonces, estamos interviniendo para garantizar el derecho a la salud y lo que se decidió no es actuar paulatinamente, porque es tan grave el problema que no podríamos resolverlo así de un día para otro. Entonces, vamos a trabajar para crear un nuevo sistema de salud, empezando por ocho estados. Cada seis meses se van a incorporar ocho estados. Eso no significa que empezamos con los ocho estados del sur y del sureste y que se va a abandonar al resto. No, va a seguir dándose la atención que se da hasta ahora, que estamos conscientes no es lo mejor. Pero en los ocho va a cambiar completamente, porque ahí vamos a federalizar los servicios de salud. ¿Qué significa esto? De que los centros de salud que están ahora manejados por los gobiernos estatales, las unidades médicas rurales, los hospitales de segundo nivel van a pasar a formar parte del programa, se van a integrar los servicios. En el caso del Seguro Social, que yo creo que a eso se refería el presidente del Consejo Coronel Empresarial, no va a haber la obligación del Seguro Social de atender a los enfermos sólo en el caso de emergencias. Vamos a poder atender a la población sin seguridad social, que es la que necesita más atención médica, con el sistema de salud pública que se va a mejorar. El caso de las unidades médicas del Seguro no pertenecen al sistema de seguridad social, las de primer nivel, y todo lo que es medicina hospitalaria del Seguro Social va a seguir atendiendo a sus derechohabientes, esa es la aclaración, o sea, por eso no va a haber cuotas, la atención médica y los medicamentos van a ser gratuitos para los que no tienen seguridad social. Se supone que los que tienen seguridad social tienen garantizada la salud y los medicamentos. Ahí hay que mejorar también los servicios que se prestan en el Seguro y en el Issste, sí, pero es distinto al Programa de Atención a Población Abierta, que es el que se va a aplicar. Ahora, para fortalecer este programa de atención médica y medicamentos gratuitos, en los ocho primeros estados que van a ingresar al nuevo sistema se van a destinar alrededor de 25 mil millones de pesos adicionales, y cada vez que entren ocho estados al nuevo sistema van a destinarse esos mismos recursos de un fondo de 90 mil millones de pesos. Por eso es que sostengo que aumenta el presupuesto en educación y aumenta el presupuesto en salud y en bienestar, como no se había visto. Esa es un poco la aclaración. Creo que la confusión es que se pensó que se integraban todos los servicios de salud y que entonces la población que no pagaba cuota iba a ir a los hospitales del Seguro. No va a ser así, van a ir a los hospitales del Seguro porque es una obligación, además por humanismo en casos de emergencia. Si alguien tiene un accidente y requiere atención, lo tienen que recibir en un hospital del Seguro, en un hospital del Issste, en un hospital de Pemex, en un hospital militar. Ese es el acuerdo que existe. Tres más. Buenos días, señor presidente. Ricardo García, Revolución 3.0. Dos temas. Primero, en torno al presupuesto de educación. Ya lo mencionó mi compañera, hay una reducción en cuanto a universidades públicas, pero al mismo tiempo hay un aumento en becas de Conacyt y un aumento al presupuesto de la SEP. Quisiera que me pudiera explicar un poco para nuestros lectores cómo es esta nueva redistribución que hará en torno al presupuesto de educación. Por otro lado, la semana pasada, cuando presentó la derogación de la Reforma Educativa, habló de la posible liberación de dos presos políticos que habían estado involucrados en lo que había ocurrido. Paralelamente, la senadora Néstora Salgado presentó el día sábado, me parece, un listado y el Comité Ser es una iniciativa de ley en el Senado para la liberación de estos presos políticos. Quisiera saber si hay algún avance, si nos puede comentar algo al respecto. Y bueno, sería todo. Gracias. Sí. Acerca de esto último, ofrezco que mañana o pasado la secretaria de Gobernación, les informe, ya están saliendo los presos políticos, estamos cumpliendo ya con ese compromiso, se están haciendo ya los trámites en todos los casos, ya estamos en eso. En el tema educativo yo creo que va a meritar también que se les dé una explicación aquí. Le voy a pedir al secretario de Educación que les exponga sobre el presupuesto, esto va a ayudar mucho a tener más claridad sobre el presupuesto. Miren, yo estaba haciendo cuentas y nada más en becas para nivel medio superior, que hay universidades que tienen nivel medio superior, por ejemplo, la UNAM tiene nivel medio superior, tiene CCH y tiene las prepas. Casi todas las universidades, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara tiene nivel medio superior, becas para nivel medio superior y becas para universitarios pobres, son casi 30 mil millones de pesos que no se ejercieron el año pasado. ¿Y a quién va ese apoyo? Pues va a más de cuatro millones, casi a cinco millones de estudiantes. Si eso no es apoyo a la educación, pues ¿qué es? Es mejor que tengan ustedes todos los elementos, toda la información. De todas maneras, no vamos a confrontarnos con las universidades, eso no lo vamos a hacer, pero sí que se informe. Buenos días, Alfredo Páez de la revista El Big Data MX. Estaba platicándonos hace un momento que va a haber ya una coordinación del Ejército, la Policía Federal, la Marina, anunció que la Policía Federal va a entrar ahora a coordinarse a los trabajos de la Ciudad de México. ¿Cómo va a ser ese trabajo? Porque hace unos días Claudia Chabón, bueno, más bien en su toma de protesta, dijo que iba a desaparecer el cuerpo de granaderos y no sé si ahora ellos cumplan esas funciones. ¿Nos puede explicar un poco más de cuáles van a ser las funciones de la Policía Federal, por favor? Sí, mire, la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval se van a integrar y van a formar parte de la Guardia Nacional. Es una fuerza, una corporación nueva, pero todo esto va a depender de que se apruebe la reforma a la Constitución lo que estamos proponiendo. En estos días yo espero que ya se apruebe esa reforma, si así lo consideran los legisladores. Después esa reforma entró por la Cámara de Diputados y, como es una reforma constitucional, requiere de la votación de dos terceras partes de los diputados. Entonces, hasta ahora estamos en espera. Cómo se están haciendo las cosas en este proceso de transición, pues estamos reuniéndonos, que la Policía Federal sigue trabajando como tal, la Policía Militar igual, la Policía Naval, nada más en coordinación, pero el propósito es la integración de todas estas fuerzas, de estas corporaciones en la Guardia Nacional. En el caso de la Ciudad de México, aquí hay 86 mil elementos de cuatro corporaciones, la Policía Preventiva, la Policía Auxiliar, la Policía Bancaria y la Policía Ministerial. Entonces, aquí tienen bastantes elementos. Pero también hay el compromiso de trabajar de manera conjunta para garantizar en la capital, en la Ciudad de México, la paz y la tranquilidad. Estamos trabajando de manera coordinada con la jefa de gobierno, con Claudia, en este tema. Buenos días, gracias. Presidente, nos había dicho ayer que iba a hablar sobre el aeropuerto hoy, pero no voy a preguntar sobre los bonos. Quiero preguntar sobre el futuro de Texcoco. Hacienda dijo que va a evaluar otras opciones si no aceptan la oferta. ¿Están considerando, en última instancia, no desarmar a Texcoco? Se va a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto. Si realmente no puede hablar sobre eso, entonces pregunto sobre Santa Lucía, cuándo van a empezar la construcción, quién es el arquitecto, qué detalles. Vamos muy pronto, estamos viendo eso, ya hay presupuesto y vamos a cumplir en tres años, va a estar resuelto el problema, tres pistas en Santa Lucía, eso sí les adelanto, más dos del aeropuerto actual, cinco pistas de muy buena calidad. También les puedo informar, aclararles que en el presupuesto se están destinando tres mil millones de pesos para rehabilitar el actual aeropuerto, es decir, va a mejorarse el actual aeropuerto. Pronto, muy pronto, pronto. Ya terminamos conmigo, mañana. ¿Saben qué podemos hacer? Que los que se queden pendientes, no todos, empiecen al día siguiente, si les parece. ¿O les seguimos así? Así les seguimos, bueno, adelante. Es que sí me da pena, pues, porque quisiera yo contestarles a todos, pero también hay que… ustedes tienen cosas que hacer. Gracias, presidente. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido en Redes. Usted hace unos días citó el despojo de viviendas de unas personas, cientos de personas. También citó la creación de empresas fantasma para evadir impuesto y también para desviar fondos federales. En estos ilícitos participan notarios. También es sabido, al término de las gubernaturas, que los mandatarios entregan notarías a sus amigos, incluso a sus familiares, y durante su mandato ¿su gobierno tendrá algún plan para vigilar, supervisar este gremio que ha sido tan opaco y participan estos ilícitos? Y una segunda pregunta, retomando lo de grupos, apoyo a grupos vulnerables, en este caso los adultos mayores y las personas con discapacidad. En la Ciudad de México entró en vigor una ley que da pena de cárcel a quien abandone y maltrate a adultos mayores y personas con discapacidad. Se sabe en redes de casos de niños que incluso hasta son… los amarran. Entonces, no sé si esta ley o usted tenga contemplado o visualice poder extenderla a nivel nacional. Gracias, presidente. Bueno, la primera pregunta es muy buena. Ojalá y se retome el que se acabe la corrupción en la entrega de notarías a funcionarios públicos, a los allegados, a autoridades, es realmente lamentable. Termina un gobierno y una camada nueva de notarios. ¿Y quiénes son? El que fue secretario de gobierno, el que fue director jurídico, el que no le tocó una candidatura, así, es una vergüenza. Qué bien que estás tratando, CETEP. Yo espero que el mismo Colegio de Notarios presente una iniciativa para evitar esa corrupción, y nosotros respaldamos esa decisión, si se toma, porque es una vergüenza, ya basta de esa corrupción. Han hecho algo los propios notarios, pero no se termina esa práctica, todavía se sabe, de los que dejan el gobierno heredan notarías. Entonces, es muy buen planteamiento. Vamos a hacerle llegar esto a los notarios, a ver si sale de ellos una propuesta. Yo creo que sí, porque además les conviene para que ya no sigan proliferando tantas notarías. Hay ya lugares en donde existe saturación de notarios por estas prácticas. Y lo segundo que planteas también es muy bueno, el que se pueda federalizar, es decir, que en todo el país puedan haber castigos para quienes maltratan a adultos mayores y a personas con discapacidad. Los dos casos. Aquí, además de que queda la constancia, porque se graba todo, hay un sistema que ya existía de grabación, que por cierto son muy buenos los camarógrafos. Porque antes yo enviaba mis mensajes con el teléfono y ahora ya está de cámaras profesionales y puro especialista. Entonces, queda todo grabado y hay testimonio y todo esto, por ejemplo, que ustedes plantean como lo que tiene que ver con tu petición para que intervenga la Secretaría de Gobernación para la Defensa de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, todo esto se atiente de inmediato. Y si no, aquí nos vamos a estar viendo todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.